Hola, el día de hoy te voy a compartir una forma de pensar que me ha llevado años en comprender, para lo cual me baso en la experiencia, en lo que me ha gustado, en los maestros que he tenido y a lo largo de una trayectoria de más de 40 años ya dentro de las artes marciales. Bien, cuando tú entras en una escuela de artes marciales, sea el estilo que sea, mayormente la gente entra con una idea de aprender a defenderse, de tener un sistema, una herramienta con la cual hacer frente a un posible agresor, a posibles asaltos, etc. Sin embargo, cuando el pasar del tiempo, cuando tú vas alentrándote en este mundillo marcial, te das cuenta que hay exámenes, que hay torneos, que hay seminarios y un sinfín de cosas, que finalmente te han desarrollado habilidades, capacidades que puedes tú utilizar para obtener trofeos, para obtener medallas. Sin embargo, volvemos a punto inicial. ¿Cuál fue lo que te animó a entrar en una escuela de artes marciales? Pues el motivo fue aprender a defenderte. Y te das cuenta que finalmente tienes cierta idea y que además los instructores siempre te van a decir no te pelees, no lo utilices, entrega todo, etc. Y está bien, no es que sea una idea errónea, está correcto, pero finalmente si tu vida estuviera en peligro, si de verdad tuvieras la necesidad de hacer uso de tus herramientas marciales, desafortunadamente te puedes dar cuenta que estás muy limitado porque sí, tendrás la noción de tiempo, espacio, distancia, velocidad, entrada, pero cuando quieres aplicar la técnica contundente, tu cuerpo no te responde porque estás acostumbrado a trabajar bajo algún sistema que no te permite el contacto completo. Siempre cuidas al oponente. Antes de llegar al contacto completo, detienes el golpe, es decir, marcas nada más. O en el mejor de los casos, si es algún arte marcial mixta, sí hay cierto contacto, pero también hay limitantes. No hay riquetas en los ojos, no hay mordidas, no hay golpes en los testículos, no hay golpes directos cuando el oponente está en el piso. En algunos lugares se limita el uso de codos y rodillas, pero en general, pues siempre va a haber esa limitante, ese algo que no te permite ir más allá porque en una situación real, pues no tienes protectores, ni guinales, ni pectorales, ni cabezales, ni bucales de ningún tipo. No hay una persona que esté de intermediario como un hueso, un referí, no hay un médico, nadie te va a respaldar. En ese caso, nos damos cuenta que estamos limitados en el sentido del arte marcial como defensa personal. Con esto no quiero decir que todo esté perdido o que no tengamos la capacidad de las personas que nos dedicamos a las artes marciales de defendernos o de hacer un enfrentamiento real contra otra persona. Todo va a depender del entrenamiento y del enfoque que le demos. No estoy en contra del karate deportivo, no estoy en contra de las competencias ni tradicionales ni de sistema abierto. Y para muestra, tengo todo esto. A mí me gusta y me encanta competir, no nada más en mi estilo. He participado en taigwondo, en judo, en sambo, en hiponkenpo y en karate, que es mi estilo base, mi estilo raíz del cual he tenido la oportunidad de adentrarme en otros sistemas. Pero bien, el aspecto de la defensa personal tiene que ser entrenado bajo un cierto régimen, bajo unas ciertas características y sobre todo con personas que estén de verdad o hayan estado en frente de batalla. Es decir, gente que sabe y que ha estado en enfrentamientos reales, con armas, sin armas, etcétera, etcétera. Uno a uno, uno contra muchos, etcétera. Entonces, esto tiene la riqueza de que nunca terminamos de aprender. Siempre va a haber algo nuevo, algo que asimilar. Y lejos de estar peleando y decir, es que este estilo es mejor, este estilo es peor. Mi crítica no va a enfocarla a eso. Mi punto de vista, mi pensamiento es que si voy a dedicarme al aspecto deportivo para ganar esto, entonces necesito tener un cierto régimen de preparación en el cual lo primordial sea la velocidad y el patio de altura. Porque las patadas a la cabeza son las que me van a dar mayores puntos, sobre todo si hacemos la patada saltando, girando. Obviamente vamos a tener un alto puntaje con meter dos patadas. Al contrario que en las manos, en las manos por lo general solamente vale un punto. Entonces, si nosotros queremos adentrarnos del aspecto de la preparación para las personas con necesidades de defensa personal o con personal policíaco militar, tenemos que tener ese referéndum. Porque no podemos manejarlo dentro de la filosofía marcial actual. La filosofía marcial anterior, antes de Funakoshi, antes de todo lo de la sistematización del karate, era acabar al oponente, eliminarlo en un solo golpe. Y aunque haya gente que diga que no existe eso, bueno, la potencia que se utilizaba en esos años era muy diferente, muy superior, las barridas eran permitidas de lo que era la rodilla hacia abajo, no como ahora que es a partir del tobillo hacia abajo, nada más con la idea de desestabilizar al oponente. La barrida era atumbarlo y acabarlo en el piso. ¿Ha ido cambiando la mentalidad? Sí. Había tiempos de guerra en ese entonces. Y la finalidad, pues, era acabar a un enemigo, a donde estamos preparando a la gente para que haga frente a un oponente, a un competidor contrario, no a un enemigo. No somos soldados. Aunque sean artes marciales, de marcial, el término que proviene de la palabra militar ya te queda muy poco, solamente lo que son las formaciones y hasta ahí. Pero en el sentido espiritual, filosófico, de marcialidad ya no podemos hablar mucho de eso en la actualidad porque el enfoque actual de las artes marciales son enfocadas hacia un deporte. Y, sobre todo, que ese deporte no tenga secuenas para las personas que lo están practicando. Es decir, voy a practicar un arte marcial muchas veces, pero no quiero que me peguen, no quiero hacer combate, solamente quiero hacer catas, quiero aprender a manejar armas. Entonces, todavía eso reporta más la posibilidad de tener un arte marcial real para la defensa personal. Las personas que trabajan en corporaciones policiacas públicas o privadas, deberían de ser personas que han estado en enfrentamientos reales y que tienen la experiencia de conocimiento de que un suki como tal puede ser el camino para que inicie una pelea o para terminar, dependiendo de las circunstancias. Pero no puede ser que esta persona, a partir de catas, quiera enseñar en la milicia. Son un complemento importante, sí, pero la filosofía, el pensamiento en sí, lo que es la técnica, se va a mantener, pero va a tener que hacer un ajuste. Ya no van a ser esas posiciones largas, estéticas, bonitas para ganar trofeos. Van a ser posiciones más cómodas, más cortas, el juego de cintura, el cabeceo, golpes que, por lo general, en el carácter deportivo no se permiten, no se ven, porque no son puntuables dentro de la competencia. En una competencia, en una escuela marcial actual, sea tradicional o deportiva, el sistema abierto te van a enseñar el suki en sus tres formas. Oizuki con paso, kisamizuki mano delantera, yakosuki mano de atrás, porque son dos golpes que son válidos en la competencia. Olvídate de meter un agizuki y un furizuki, un golpe diferente, porque entonces te van a amonestar o te van a expulsar de la competencia. Entonces, como no me sirve eso, mejor lo desecho. ¿Y qué pasa? Que las generaciones actuales saben que existe el kisamizuki, el oizuki, el yakosuki, y todos los demás son técnicas prohibidas, técnicas que no son ad hoc a la competencia, que no son ad hoc al espíritu marcial. En una competencia de carácter deportivo actualmente, si una persona llega a tirar un golpe volado o algún cruzado de derecha, levantando el talón, le dicen no sabes pelear. Y si le hace contacto con el otro, peor. La cosa es que sí sabe pelear, pero sabe pelear de una manera diferente. Y eso es justificante para decir, esta persona que únicamente hace tres tiempos de golpes, tenga que ser ganador siempre, porque la otra persona tiene movimientos diferentes. Por eso existen también los llamados sistemas abiertos, donde entran de todos los estilos, pero finalmente todo se va a encuadrar dentro de lo mismo. No porque sea sistema abierto cada quien va a pelear con su estilo. Vuelve otra vez la misma situación e incluso hay puntos en los cuales una persona nada más se extiende el brazo, levanta la pierna, y si toca el cabezal, ya es punto. Entonces, imagínense esto en una situación real. Obviamente esto es nada. Y si queremos aplicar el arte marcial deportivo a la defensa personal, estamos en la vía incorrecta. Necesitamos tener la experiencia compartida o la experiencia propia de peleas en calle. Y no con eso estoy diciendo que salga uno a pelearse para ganar la experiencia. Tampoco es la idea. Pero sí hay una gran diferencia entre lo que es defensa personal, arte marcial deportivo actual. Y arte marcial deportivo que se le llama tradicional, pero que también ya la esencia la perdió. ¿Por qué la perdió? Veamos ahorita, por ejemplo, en el sentido de los Juegos Olímpicos. Ya no se ven las posiciones de guardia en la cual la persona esperaba esta base echando a lo oponente y hacían entradas avasaladoras espontáneas y potentes. Ahora se ve saltitos. Salto, 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 salto y la posición ha cambiado. La devolución, esa siempre se va a dar. Y como se está peleando ahorita, dentro de 20 o 30 años va a ser muy diferente, porque todo va a ir evolucionando, va cambiando. Y siempre tiende uno a decir, es que antes se hacía de tal manera. Se puede seguir practicando. El cuerpo humano no ha sufrido una variación significativa. No hemos perdido un dedo, no hemos desarrollado alas. Seguimos teniendo el mismo cuerpo que hace dos mil años y aún más atrás. Entonces, podemos retomar entrenamientos tradicionales para ser aplicados en situaciones actuales y futuras. nos vemos en el siguiente video.